Música 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 Y siempre con el espíritu, mira tu alma con razón Y siempre con el espíritu de alimento, mira tu alma con razón Un alimento con su poder, mira tu alma que pasará Un alimento se va a beber, mira tu alma que pasará Porque la palabra de Dios, recibe mi eficacia Y más relevante que todo el pago de Dios Yes, 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 yes